Tras la retención de ocho personas por parte de pobladores de San Marcos, el Procurador de los Derechos Humanos exigió a las instancias de gobierno su intervención para que sean liberadas cuanto antes. Entre los retenidos se encuentran cinco agentes policiales, dos trabajadores de una empresa de distribución eléctrica y un auxiliar departamental de la PDH. Los captores han indicado que liberarán a sus rehenes a cambio de que un individuo detenido hace unos días sea dejado en libertad. A las instancias correspondientes del gobierno de Guatemala, realizar de manera urgente sus mejores esfuerzos para restablecer la comunicación y el diálogo con la comunidad, con la intención de atender la conflictividad generada por los cobros de energía eléctrica, pública y domiciliar, buscando soluciones apegadas al respeto a las garantías, libertades y derechos que favorezcan la inmediata liberación de las personas.